Hola a todos, soy KatkenPlays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingTool2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo. Hola a todos, antes de dejaros con este nuevo capítulo de estrellas espaciales, quiero desearos a todos una feliz navidad y bendiciones para todas vuestras familias. Hoy es el gatito Tón el que mandará de nuevo a su mascota al espacio en un nuevo capítulo de los gusanos espaciales más locos. El gatito Tón conseguirá ser el número uno mundial de estrellas espaciales, una vez más dominará el espacio junto a su mascota y vencerá a los gusanos locos más malvados. Hola amigos, soy el gatito Tón superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! Aquí mando yo, gusanos malvados. ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Soy un crack! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Soy un crack! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡No! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Te mando un besito de este lindo gatito!